Lo habíamos anticipado, una primavera diferente, ya estamos en comunicación con DJ Clark. ¿Cómo estás DJ? Cecilia, aquí en Informadísimas. Hola Cecilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Tanto decirte, DJ Clark, que es tu nombre artístico, ¿ya me olvidé cuál es tu nombre de verdadero o cómo querés que te llame? Nos quedamos con ese, es como un superhéroe, no hay que revelar la identidad. Ah, me gustó, me gustó. No, no, siempre todo el mundo me llama por Clark, así que a ver si está bien. Ahí está, les voy a pedir a los chicos que me suban un poquito el retorno. Y contame Clark, bueno, vos te hiciste muy conocido al comienzo de esta cuarentena, cuando sacabas tus equipos a la terraza y la gente te esperaba cada sábado para bailar y pasarlo bien. Sí, sí, arrancamos a la tercera semana, creo, de la cuarentena, que bueno, al final se hizo eterna. Sí. Pero sí, sí, arrancamos ahí, pensamos que a esta altura, tío, la verdad, íbamos a estar haciendo algo más lindo, justamente para, yo había pensado en algo en el callón del dique, para que la gente vaya a nosotros y eso, pero bueno, al fin, con la cuarentena, con todas estas restricciones, que bueno, no nos queda otra que seguir de manera virtual, no se puede hacer nada todavía con público. Y sobre todo, bueno, en este momento que estamos para nuestra ciudad en una situación más compleja, contanos qué se les ocurrió junto a Stania, que también le mandamos un beso, ¿cuál es la propuesta para hoy? Claro, bueno, la idea era empezar a hacer cosas en lugares de Tandil que tengan un poco de pertenencia, que tengan más que nada, mostrar, viste, el paisaje que tiene la ciudad. En un momento había pensado en la terraza del Castillo Morisco, que bueno, por esta vez no se pudo ahí, pero seguramente se va a venir otra edición ahí en ese lugar que tiene una vista muy linda del atardecer. Y bueno, surgió de parte del flaco venir acá al Valle de los Siervos, que es un complejo de cabañas que está acá en la Avenida Don Bosco. Estamos cerquita de lo que sería el Cristo Redentor y bueno, vamos a hacer una transmisión en vivo de acá. Vamos a recordar un poco también de música de los 80 y eso, de los bailes de la época de la primavera, de cuando el flaco por ahí era un adolescente como yo, así que seguramente va a pasar un poco de música él también. Y también más que nada la idea es mostrarles a la gente por ahí un poco lo que es el lugar, el paisaje, los animales. Es un lugar que está rodeado de mucha naturaleza, hay carpinchos, hay ciervos, hay nutrias, patos, conejos, bueno. Así que la idea es poner música, que la gente lo disfrute y a su vez que vea un poquito la naturaleza que hay acá en la ciudad. O sea que a partir de las 18 horas corremos los sillones en casa, las sillas, nos armamos un lugarcito con nuestra familia y armamos el baile. Sí, lo ideal es que aquel, viste, que se vaya a hacer un asado o algo y a la noche, que se junte a cenar con la familia o algo, que bueno, que pueda acompañar lo que es el atardecer con un poco de música, bailar, recibir la primavera de la manera que se puede en este año tan atípico y bueno, ver un poquito también lo que tiene la ciudad, que es esta naturaleza tan linda que nos rodea. ¿Estás ahí? ¿Te veo? ¿Ya tenés armados los equipos? Sí, estamos acá, ahora en este momento estamos en lo que es la programación de las luces. A ver, mostrános. Le quiero alejar mucho para no perder el Wi-Fi. Sí, a la gente de la radio. Ah, pero se armaron luces con todo. Sí, sí, porque bueno, va a haber varias cámaras, vamos a salir en vivo. Principalmente invitamos a la gente a que se sume a través de la página de Facebook. Yo tengo una página que se encuentra como DJ Clark, eventos privados. Ahí es donde realmente se va a apreciar todo esto porque el flaco va a estar mezclando imágenes en vivo con el drone, que va a ser Tomás Aérea y con las otras cámaras que hay acá. Entonces ahí realmente se van a poder ver las imágenes y el lugar que nos rodea. También vamos a estar en Instagram, en mi cuenta que es DJ Clark09, pero el plano va a ser este, ponele, una cosa así, desde Instagram. ¿Sabés que hablás y se escuchan los pajaritos de fondo? Sí, 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 no, es tremendo. Bueno, justamente el flaco también con unos micrófonos que tiene después va a tomar un poco lo que es el ambiente natural y hay un carpincho por acá que es mansito, viene, te saluda y todo, así que lo vamos a sacar en vivo también, seguramente. Que no les coman los cables, por favor, en medio de la transmisión. No, no, esperemos que no. Escuchanos, Clark, ¿esto es gratuito? ¿Cómo ingresamos? Sí, no, esto, esto, bueno, obviamente sin fines de lucro, es todo, nada, sí, con colaboración de amigos que me dan una mano. Está el flaco que se hace cargo de la parte por ahí de lo que es mi video. Después, bueno, en este momento está Oscarcito Nerón, otro chico también de sonido de acá de Tandil que está programando las luces. Bueno, yo pongo todo lo que es la parte de la música. Alfonso, que es el chico de acá del complejo de Cabañas, nos presta el lugar. Así que nada, lo hacemos todo a pulmón, con gente que se copa. Y la idea es que la gente entre a Facebook y que lo mire, viste, no hay ningún link de pago ni nada, es todo gratis. No se puede venir porque hay mucha gente que dice, che, ¿se puede ir hasta el lugar? No, no se puede. Es el público, la gente que por ahí se va a ver, es la gente que hay acá en los complejos de la Cabaña que vive y la gente que trabaja acá, pero no... La verdad que tenemos para armar ahí una pista de baile gigante, pero bueno, no se puede. Ojalá pronto podamos bailar, ojalá pronto podamos hacer... Sí, esperemos que sí. ...volver a las fiestas que tanto nos hace falta. Que por ahí nos vamos a poder... Hoy escuchaba a una diputada nacional que proponía, bueno, hacer hisopados para poder viajar en turismo y pensaba, ¿no? Podemos tomar la misma modalidad para los eventos y para las fiestas. Sí, o claro, viste, por lo menos permitir que la gente... La realidad es que la gente, viste, necesita salir un poco. Yo creo que esto, haberlo hecho hoy en el playón del dique, que la gente pudiera seguir con el auto, sintonizarlo a través de una radio como se hace en el autocine o algo, hubiese estado genial. Pero bueno, por el momento seguimos en Estadio Rojo, se están evitando todo lo que sea que la gente concurra a lugares así, viste, en mayor cantidad. Así que bueno, no queda otra que verlo desde el teléfono, pero justamente lo hacemos también para eso, para acompañar a la gente en este momento que por ahí está encerrado en la casa, que vos decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, a ver, ¿qué hace este pibe? ¿Qué música pone? Y vos, a ver, Stanny va a poner los temas ochentosos, y vos... Sí, la idea es arrancar, yo soy muy fan de esa música, así que la idea es arrancar con una previa 70, 80, en la que el flaco también va a tirar algunos temas que él considera que son temas clásicos de la época esa, de los bailes de primavera y eso, y después, bueno, lo vamos a ir mechando con música nueva, con un poco de cachengue para que la gente justamente baile en la casa, que sea una fiesta virtual. Sí, me encanta. Así que va a haber de todo un poco. Claro, un progresivo, arrancar como las fiestas, viste que arrancás para los más grandes y después vas... Sí, sí, hay para todas las edades. Para todas las edades, porque de eso se trata, todos tenemos la primavera adentro, ganas de pasarla bien. Sí, la verdad que el día está ideal, si bien a la noche va a refrescar un poquito, nosotros nos vamos a quedar igual haciéndole frente al frío para que, bueno, justamente se aprecie toda la movida de iluminación que estamos poniendo en este momento. Pero bueno, arrancamos a las 18 horas, a las 6 de la tarde en punto. Hasta... Te repito de vuelta hasta las 21, 20, 30, 21, hasta donde el frío nos deje estar, vamos a estar. Así que, bueno, te hago hincapié en las páginas donde la gente la pueda ver. Puntualmente a través de Facebook, en nuestra página que es DJ Clark Eventos Privados, de ahí va a estar siendo replicada a través de la página justamente del Econ Multimedios, a través de la página del diario ABC Hoy, y lo que es Instagram, para la gente que por ahí no le da bolilla al Facebook, en la cuenta mía que es arroba DJ Clark 09. Muy bien. Bueno, Clark, mandarle un saludo también ahí a Stan y a todos los que están trabajando en esta linda movida para, bueno, festejar la primavera desde casa, cuidándonos con nuestro entorno, con nuestro grupo conviviente. Sí, acá vamos a estar con el distanciamiento, ya de por sí lo tenemos, así que vamos a estar con el distanciamiento. Vamos a estar también, eso es importante para la gente que lo mire, la gente de acá del Complejo de Cabañas va a estar sorteando unas estadías a través de Instagram. Yo por mi cuenta tengo una tienda online de vinos, vamos a estar sorteando también algunos vinos, así que toda la gente que se sume también va a poder participar de esos sorteos y también, viste, tiene la posibilidad de ganarse algo. Qué bueno. La verdad que una estadía acá... Hermoso. Va a estar... Estadía ideal. Hermoso. Yo me quedaría a vivir acá. Hermoso el lugar. Clark, te mandamos un beso grande y bueno, estaremos ahí preparados. Bueno, nos esperamos. Luqueados, porque si lo vamos a hacer, hagámosla bien. Obvio, obvio, justamente por eso que también estamos armando tanto. Nos luqueamos, nos maquillamos, flores, vinchas, algo, para ponerle un poco de alegría de la edad que sea. Todos lo vamos a pasar bien. Sí, sí, obviamente. Obviamente. No hay edades para divertirse. Y el Eco Multimedios auspiciando también esta linda... Ahí va a estar, vamos a estar, sí, sí. Esta linda iniciativa. Vamos a salir por todos lados. Así que bueno, te agradecemos mucho, Clark, te mandamos un beso y bueno, a disfrutar en el día de hoy. Vale, gracias. Adiós. Muy bien, DJ Clark hablando con la radio y el canal del eco en esta nueva forma de festejar, a través de la virtualidad, a través de las redes y el Eco Multimedios sumándose también a esta propuesta en esto de, bueno, de cuidarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!